Vemos que la verdadera lucha es interna, no externa. A pesar de la preparación de Julio César Chávez ante todos los rivales, a pesar de convertirse en campeón del mundo en múltiples ocasiones, su vida interna estaba destrozada. Y eso acababa proyectando en su ámbito privado, con su propia familia. Y no dio el cuidado propicio, una influencia correcta a sus hijos, que nos lo vieron crecer como un tipo que estaba volcado en la ira y por supuesto en profundas adicciones, con el alcoholismo y con las drogas. Y con la propia adicción que ocurre también en otros ámbitos como puede ser al sexo, eso destruyó su vida familiar, eso destruyó mucho. Pudo haber cosechado más, pudo haber hecho más. Y de pronto tiene que reinventar su vida, tiene que volver a rescatarse y poder salir adelante. Pero estas situaciones que vivieron en su temprana infancia, sus dos primeros hijos, sus hijos mayores, pues acabaron estableciendo tremendos estragos muy profundos que acabaron en una historia que acabó por replicar la del propio padre. El hijo buscó convertirse en el padre. Y vemos a sus hijos entonces volcados también en adicciones, con las drogas, con el alcoholismo y frustrando sus propios sueños, sus propios anhelos. Y poniendo en riesgo la propia integridad de las familias que empezaron a enarbolar. Como es el caso de Julio César Chávez Jr. Y entonces vemos esta dinámica familiar verdaderamente interesante. Una familia integrada por individuos que se inspiran unos a otros, pero además comparten dramas y además comparten perspectivas de un sufrimiento a través de este crecimiento que van llevando en la vida cotidiana. Entonces es una dinámica verdaderamente interesante. Tiene múltiples lecturas, pero siempre aquí está latente el sentido del humor y el amor. El amor, un padre que busca hacer una gran influencia en sus hijos, que de pronto cobra conciencia y que no quiere que caigan, que quiere que se levanten y que quiere que tengan vidas exitosas. Y que él asume su propia responsabilidad de poder tenderle la mano. Porque de pronto Julio César Chávez despierta y sabe que se puede convertir en un factor de poder contribuir a recuperar la sociedad. A poder hacer algo por el bienestar de la comunidad, por el bienestar de la sociedad. A través de la propia experiencia. De una propia experiencia que de pronto requirió ayuda. Y entonces él ahora la pone a disposición de la gente y se pone de propio ejemplo a la gente de que si él pudo rescatarse, de que si él pudo recobrar el sentido de la vida, de que si él pudo recobrar el sentido de la conciencia, y que ahora puede ayudar a los demás a través de esta propia experiencia y de prevenir que muchos atraviesen en esa experiencia tan infernal, pues qué mayor ejemplo y qué mayor fuente de inspiración es ahora Julio César Chávez. Que no solamente ayuda a la gente, sino que sabe que es un factor primordial para inspirar a sus hijos. No solamente en un asunto profesional, sino en el asunto integral. En saber que la mayor victoria, la mayor virtud es interna, es de conciencia. Eso es lo que me parece verdaderamente sensacional de esta serie. El humor y el amor, dos alas que nos permiten sobrevolar la cultura del sufrimiento. Entonces, es verdaderamente recomendable, así que ahí se las dejo. Hasta pronto.